...el dispositivo, lo llaman el neutralizador de ETHEREO. Aviso, equipo fuera de los límites de seguridad. ...de las víctimas de ETHEREO en el aire, con lo que patina un radio alrededor del dispositivo y potenciar la energía primordial del orden. Aviso, amenazas aproximándose. ...de las víctimas de ETHEREO. ...de las víctimas de ETHEREO. ...entendencia de ETHEREO. ...delosión de ETHEREO. ...de las víctimas del ordenamiento del respiro. ...a medias víctimas de ETHEREO. ...de las víctimas de ETHEREO. ...no imperative. ...de las víctimas de ETHEREO-. ...to las víctimas de ETHEREO. ¡Suscríbete! ¡Ostie! 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 Regresa al rover para escoltarlo Regresa al rover para escoltarlo ¡Ahí está! Bienvenidos de nuevo al mundo civilizado Busquemos a Jager y a los otros científicos Raptor One estará listo para la evacuación ¡Muy boh! ¡Maldito Omeja! ¡Nos descuartizaron como animales! Parece que nos dejaron algo Muy agradecida Gracias Sigue así Hola Muy agradecida Me ofrecí como voluntario tan rápido como pude Cuando me infiltré en su grupo El coronel me asignó dos tareas Primero, matar a los traidores Bastante fácil Nada que una sierra y gas no puedan resolver Pero la segunda Llevar a su equipo de asalto de élite de Requiem A una trampa Eso agregó una complicación Pero por suerte Hacer caer helicópteros es fácil Si envenenas al piloto En cuanto al neutralizador de Eterio Que no quepa duda De que estará bien cuidado En manos de Omega Pronto cambiaremos el mundo Requiem ¡Of, Míderse! ¡Mierda! Múltiples hostiles van hacia su ubicación Y me refiero a todos ellos ¡Raptor One! Mi equipo será superado Necesito una extracción ¡Ahora! ¡Despedido! ¡En camino! ¡Esperen, equipo! ¡No puedo evacuarlos con el granos aquí, equipo! ¡Ahora! ¡Azia! ¡Que mueren todos! Objetivo eliminado. Objetivo eliminado. Objetivo eliminado. Dispárenle al grande hasta que se mueran todos. Objetivo eliminado. Objetivo eliminado. ¡Dispárenle! 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 ¡D covet relato! ¡Bien equipo de asalto! ¡A volver a casa! ¡Vamos a caer! Lo siento, Weaver. Que vuelvan a casa. No es parte del plan. Ríndanse ahora. Gravchenko. Y se les permitirá vivir. Grandísimo hijo de puta. Requiem me pertenece ahora. Un saludo. No, no, no. No, no.